Hola a nuestros suscriptores, bienvenidos a un nuevo podcast de Webcom y en especial este podcast se lo vamos a dedicar a aquellos que están desesperados o muy preocupados por protegerse sobre el ransomware, pero no desde la perspectiva de soluciones de seguridad, sino desde la protección de los datos en sí mismo. Si crees que te está faltando hacer algo para proteger tus datos, este es el podcast que tenés que escuchar. Antes le doy la bienvenida a Nico, bienvenido a Nico Solop, nuestro CTO de Webcom. ¿Cómo andas Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper contento de estar de vuelta por acá. Espectacular. Nico tuvo algunos temas de salud, ahora está mejor. Por suerte retomamos el podcast. Y como invitado especial, les decía, si querés proteger tus datos, nada mejor que traer a Alejandro Wasserloff, que él es de Exagrid, es Territory Sales Manager, y le doy la bienvenida. ¿Qué haces Ale? ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. La verdad que los clientes están bastante ansiosos y en realidad los usuarios en general de Latinoamérica están bastante ansiosos por qué está pasando con el ransomware, que atacan, atacan, hacen un montón de medidas preventivas y sin embargo llegan a la storage, llegan a sus datos y no hay forma de detenerlo. Entonces, nos pareció ideal traerte para que nos ayudes a entender un poquito más qué hacer en caso de que, bueno, tengamos que volver a la vida después de un ataque. Y me parece que Exagrid, visionaria en el cuadrante de Garnet, en términos de soluciones para disponibilidad de datos, es una muy buena opción y que deberían escuchar. Antes, Ale, contanos qué haces en Exagrid. Bueno, primero, gracias por el tiempo. Antes que nada, gracias por tenerme acá. Bueno, yo estoy a cargo de, soy Territory Manager en Exagrid, estoy en la parte de ventas, cubro la región sur de Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Pero bueno, en Exagrid tenemos presencia en toda la región, tenemos gente para todo el territorio. En Exagrid nos enfocamos exclusivamente en el desarrollo y fabricación de soluciones de almacenamiento para respaldos. Es un mundo totalmente distinto. Yo sé que a veces puede sonar un poquito pretencioso, pero créanme que cuando hablas de respaldos y de cómo resguardar los datos que son críticos para garantizar la continuidad del negocio y la operación de una compañía, asegurarte de que tengas el almacenamiento correcto en los mismos es crítico. 100% de acuerdo. Hay un tema que no es menor, ahí le abro el juego a Nico, es quienes son atacados por un ransomware hoy, también son atacados en sus repositorios de backup. O sea, atacan el storage y atacan los repositorios de backup. Es lo primero que buscan, es lo primero que buscan. Gran parte del desafío que tienen hoy los clientes, los departamentos de IT y las principales empresas, no es solamente respaldar la información, sino mantener los respaldos seguros. Porque ante un ataque, el primer target es el backup. Si dejas el backup disponible, te lo van a ir a buscar. Entonces, te puedas recuperar de ahí. Entonces, los ataques de ransomware sí tienen como target también el backup. Totalmente. Bueno, en parte es importante tener en cuenta que cuando hablás de ransomware, la idea es justamente dejar fuera de combate el acceso a los datos de la organización, y no son solamente los datos que están en producción, sino que también es evitar que se puedan recuperar fácilmente. Bueno, los backups, como bien decían, es el punto en el que cualquier organización va a recurrir en primera instancia para tratar de volver a ponerse en funcionamiento. Bien. Hablabas recién, bueno, como target de backup, la solución de Exagrid. Y, a ver, tratá de ayudarnos un poco a entender rápidamente qué es lo que hace la solución y algún diferencial o por qué vos creés que esta es una de las mejores soluciones del mercado también. Bueno, primero que nada que, a ver, Exagrid como compañía y como solución en sí misma apunta a almacenar respaldos. Esto a nosotros nos hace crear features y pensar en features que son exclusivamente enfocadas en garantizar que esos respaldos estén disponibles a ser, digo, cualquier organización hace respaldo porque necesita recuperarse, necesita recuperar los datos. Los features que nosotros tenemos y que desarrollamos están enfocados específicamente en asegurar que la organización pueda hacer rápidamente sus respaldos, garantizar que pueda guardarlos durante el tiempo que necesite guardarlos y consumiendo el mínimo espacio posible, ¿ok? Y que esos datos, cuando tengan que ser accedidos para recuperarse, sean accesibles sin importar el escenario en el cual se encuentre la organización. Sea un escenario de contingencia, de desastre, desastre causado por, no sé, la falla de un sitio o la contingencia causada por, justamente lo que hablábamos recién, un ataque a un ransomware. Y hay mecanismos de protección que existen, que están implementados en la solución, que son únicos, que nos permiten garantizar que nuestros clientes van a poder recuperarse, no solo que lo van a poder hacer, sino que lo van a poder hacer en tiempo y en forma, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones en cualquier equipo de operación de tecnología. Ni siquiera estoy hablando de los equipos de backup, estoy hablando de equipo de operación de tecnología. Está todo caído, tenemos que, en ese negocio, está por pegar en la nuca. Bueno, volvamos rápidamente a poner todo en funcionamiento y asegurarnos de que podemos poner a la empresa a funcionar y a generar nuevamente, ¿no? Sí. Nico, hablábamos de hiperconvergencia hace un tiempo atrás con otros fabricantes y Exagrid para nosotros es como la hiperconvergencia, pero de los targets de backup, de alguna manera, ¿no? Lo es, lo es. De hecho, si uno mira videos de Exagrid de hace unos cuantos años atrás, ya te hablaban de hiperconvergencia para target de backup. De hecho, no te digo que era un eslogan, pero lo mencionaban en cada papel, en cada white paper, en cada video. Estaba siempre puesto ahí. Y yo considero que es así porque realmente, a diferencia de muchos otros fabricantes donde siempre hay una cabeza de almacenamiento de target de backup y después se van agregando diferentes casilleros de discos, Exagrid te permite agregar capacidad de cómputo, de red y de almacenamiento, que es para mí el principal diferencial que tenemos ahí. Y todo en una única caja. Entonces, sí es hiperconvergencia. Eso dieron en el clavo. Hay uno de los fichos desde la parte de arquitectura de nuestra solución y cómo nos posicionamos con nuestros clientes y dónde marcamos el valor diferencial respecto a otras soluciones, tiene que ver con el modelo en el cual Exagrid se apoya para crecer. Que es muy similar a la hiperconvergencia, en términos de cómo se comporta, por supuesto desde la perspectiva del almacenamiento, donde vos en Exagrid no necesitas, digamos, tradicionalmente vos que tenés en los sistemas de almacenamiento. Es una controladora y cajones que les vas poniendo a esa controladora. Claro, pero esa controladora siempre tiene la misma CPU, tiene la misma memoria, la misma conectividad. Entonces terminás agregándole capacidad de disco que siempre termina siendo procesada de alguna forma por esa controladora que tenés en modelo tradicional. Cuando vos llegas, esa controladora tiene varios problemas. Entre ellos tenés una capacidad limitada, obviamente dada por la capacidad de transferencia y de ingesta que tienes a controladora única, cuando se te termina, o llegas a tu máximo, ¿qué tenés que hacer? ¿Crear un silo nuevo? ¿O tirar todo y crear algo más grande? El concepto de Exagrid es totalmente distinto, es muy parecido al concepto de hiperconvergencia, vos vas agregando cajas, una al lado de la otra, nodos, que forman lo que nosotros llamamos un sistema. Múltiples nodos de Exagrid forman un sistema, donde vos tenés balanceo automático de la carga de los datos, redistribución automática, es decir, cuando vos agregás un nodo nuevo, automáticamente los datos se redistribuyen para equiparar y emparejar la carga en cantidad de datos entre todos los nodos participantes del sistema, en donde tenés un incremento considerable en las capacidades de procesamiento, como mencionó Nico hace un cachito, en donde vos, cada nodo que agregás, te agrega CPU, te agrega memoria, te agrega conectividad, y además te agrega disco. Igual te lleva a que cada nodo que agregás, te va incrementando tu capacidad de ingesta, tu throughput, para poder garantizar, no solamente que vas a mantener tu ventana de respaldo en línea, digamos, en línea me refiero a lo que vos tenías planificado, que querías que sea, sino que además vas a poder garantizar los tiempos de recuperación. Ese es un problema que muchas organizaciones tienen hoy en día. Sin duda. Y Ale, y hablando de ransomware, ni hablar, porque cuando tenés que volver, el throughput es todo, ¿no? Es todo. Sí, totalmente. Bueno, hablando de ransomware, hay otras cuestiones. Nosotros tenemos, antes hay unas funcionalidades específicas que son para protección contra ransomware, que en la jerga de Exagrid se llama Retention Time Lock, en donde nosotros aplicamos una política de eliminación o modificación diferida a los datos. Entonces, por más de que venga un malware, un ransomware, e intente eliminar o alterar, porque no solamente te tardan de borrar, a veces te tardan de decir, bueno, genero, piso los backups existentes, las cadenas de backup, y las trato de reemplazar con datos entriptados. Nuestra funcionalidad de Retention Time Lock lo que evita es que efectivamente esos datos sean pisados sobre escritos, ¿sí? Entonces, nuestras cajas, en vez de dejar que los pisen o que los borren, se crean un dato nuevo y mantienen ese dato de acuerdo a la política de Retention Time Lock que vos tengas asignado en el sistema. O sea, no solo que te hago el backup diario, semanal, mensual, sino que además te lo preservo, pero te lo preservo en un estado que no lo pueden borrar. Que no lo pueden borrar. Que no es menor, modificar. Y esto no reemplaza, bajo ningún punto de vista, las funcionalidades que tienen las soluciones de respaldo respecto a la protección contra el ransom. Esto complementa. Eso es como, ¿viste? Es el... El N más uno. El paracaídas secundario en un paracaídas, ¿viste? Tenés la segunda opción, decís, bueno, si me falló lo primero, voy a lo segundo, y estoy seguro de que voy a poder aterrizar como corresponde. Sí. Vi leyendo un poco para... Estudiando, ¿no? Para este podcast, leí que también ahora lanzaron funcionalidades donde te avisa si está habiendo un intento masivo de reescritura de datos dentro del sistema, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Sí. Es una forma de detectar rápido lo que está pasando. Totalmente. Bueno, parte del diferencial de Exagrid, con respecto por ahí a otras soluciones, es que nosotros designamos ingenieros de soporte de segundo nivel al cliente, ¿sí? Queda designada una especie de técnica al account manager, si querés, pero es un soporte de segundo nivel con conocimiento en profundidad. El cliente puede hacerle consultas, pero además, esa persona es la que recibe primariamente, además de la mesa de soporte 7x24, los reportes de salud de la caja. Todas las cajas nuestras hacen call home. Entonces, y parte de las alertas o de las notificaciones que recibe del call home van de la mano de, por ejemplo, entre otras cosas, esto que mencionas. Alertas en donde, por ejemplo, cuando vos tenés un ataque de ransom, muérdico, para ir al caso que estábamos hablando, si en una caja que tiene de duplicación, si llegan datos encriptados, eso va a significar que, por ejemplo, la caja va a sufrir una alteración al índice de duplicación. Entonces, esa alteración repentina al índice de duplicación, porque son datos encriptados que no se pueden deduplicar, va a generar una notificación hacia headquarters, y nosotros vamos a notificar al cliente si hay comportamiento anómalo en el sistema. Dentro de los sistemas. Exactamente. Eso, además, hay otro, por supuesto, que tiene que ver con un, digamos, nosotros medimos estadísticas de escritura, de eliminación y demás, si empieza a sucederse algún comportamiento anómalo, alguna anomalía en ese sentido, nosotros también vamos a recibir esa alerta y vamos a notificar al cliente al respecto. Bien. Bien. Acá, cuando nosotros llegamos a Exagrid con Nicolás, nos llamaba mucho la atención dos cosas. Primero, cuando vos tenés un ambiente virtualizado muy grande, lograr, de alguna manera, cubrir con las ventanas de backup es todo un desafío, porque terminás estresando o mucho la red, o también terminás estresando también mucho los hosts, ya sea porque estás corriendo procesos batch a la noche, o también porque, en definitiva, las CPUs están desafiadas desafiadas todo el tiempo por los procesos de duplicación y compresión que tiene que hacer la solución, digamos, en origen. Lo traigo a Nico, porque cuando vimos Exagrid, él fue uno de los primeros en llamarme la atención y me dijo, Diego, tenemos que ver esto, mirá lo que hace esta solución, y me habló de lo que se llama la landing zone. Nico, contanos un poco, si querés, esto de la landing zone y le voy a pedir a Ale que lo refuerce explicando un poco más cómo trabaja la caja por dentro, buenísimo, buenísimo, sí, definitivamente fue así como lo describís, te dije, tenés que ver esto porque es increíble, son los únicos que están haciendo una cosa así, y básicamente la landing zone o el concepto de particionamiento del almacenamiento dentro de una caja de Exagrid, tenemos una porción del almacenamiento disponible en la caja que está sin duplicar y sin compresión que recibe la data cruda y no se procesa en esa landing zone y por otro lado tenés otra porción de la caja que sí tiene duplicación, que sí tiene compresión como podemos ver en cualquier otro repositorio o cualquier otro target de backup. ¿Qué es lo interesante? Que la primera porción o la landing zone que yo les comentaba que no tiene duplicación y compresión es muy rápida, ¿sí? Entonces, es rapidísimo tanto para escribir el backup como para leerlo en caso de recuperación. No hace falta ir al caso de ransomware, hace nada, estuve, hace dos semanas, tres semanas estuve involucrado en un caso donde un almacenamiento entero se cayó y hubo que empezar a recuperar y la rehidratación de los datos. Solamente mirarla consolidar la velocidad con la que estaba recuperando le daban ganas a uno de llorar porque veíamos que iba a demorar días la recuperación de toda la información que teníamos adentro. Si nosotros hubiésemos tenido una landing zone sin duplicar y sin comprimir podríamos haber levantado toda esa información mucho más rápido y ni hablar de la velocidad que hubiésemos obtenido si hubiésemos tenido más de una caja para tener más throughput de recuperación. Básicamente ese es el concepto. Tenemos la caja particionada, de un lado tenemos una cosa y del otro lado tenemos otra. Nico lo definió perfecto. El momento de rehidratar es la muerte misma porque ahí vienen los ejecutivos y te dicen pero escúchame si invertí todo esto tengo esta heladera de discos que me salió fortuna pero me estás diciendo que me voy a recuperar en una semana porque tengo que rehidratar esto. No tiene sentido para alguien que no es técnico que no es ejecutivo. Ale, amplíame si querés ahí entonces ¿cómo es que hacen esto? Y creo que hay un sentido también del software define ahí adentro. Sí, en principio Nico lo definió clarísimo y es así lo único por ahí que me toca agregar ahí es que digamos el gran diferencial justamente nosotros como lo dice acá arriba es un sistema de almacenamiento basado en capas entonces nuestra capa de recepción del dato es el landing zone que es algo así como un caché pero no es un caché que es volátil es un caché que las cosas permanecen ahí persistente sí correcto la diferencia está en que cuando vos trabajas con los sistemas tradicionales los que de otras marcas utilizan un esquema de duplicación que se llama duplicación en línea entonces el dato cuando entra tiene que ser deduplicado y esto implica procesamiento por parte de la cliente procesamiento en tiempo de ejecución o de transferencia nosotros con nuestro landing zone recibimos el dato a disco te diría prácticamente productivo en términos de velocidad entonces la velocidad con la que nosotros recibimos ese dato y que también por supuesto lo devolvemos cuando tenemos que hacer la recuperación es a velocidad de disco productivo ahora bien ¿cómo funciona Exagrid? el landing zone es la capa de adelante es la capa que se ve desde la red pero después tenés lo que se llama el capacity tier o retention tier que es la parte donde nosotros guardamos a largo plazo esa parte el retention tier el único que escribe que es una es una sección totalmente independiente separada por ahí digamos tiene un ergap en el medio porque el único que puede acceder a esa capa de retención es el firmware de la caja entonces el dato que llega al landing zone es analizado por el firmware de la caja y se procesa y se transfiere en paralelo hacia la capa de retención en donde el que realiza el proceso de este dato existe ah si existe entonces no lo escribo de nuevo sino que hago un puntero y si no existe entonces si lo guardo que es el proceso básicamente muy simplificado de duplicación eso lo hace el firmware de la caja pero cuando vos escribís o lees la recuperación lo lees desde el landing zone y eso te da una velocidad muchísimo muy superior y te salva de estas situaciones como la que describía Nico y la que y la que mencionaban ustedes recién donde te encontrás con que cuando tienen que hacer una recuperación de urgencia estás llorando sangre porque estás mirando que va a tardar días porque tiene que ponerse a rehidratar los datos a rearmar el rompecabezas de datos que tenías que en algún momento desarmaste y empezaste a a hacerlo en tiempo real entonces ahí ahí radica este digamos la cuestión de la arquitectura del landing zone y el retention tier de hexagree pero además no quiero dejar pasar la oportunidad para contarlo nosotros combinamos esta capacidad de separación a nivel global en términos de la escalabilidad horizontal ¿qué quiere decir? vos tenés muchos nodos en un sistema de hexagree o podrías tener muchos nodos toda la deduplicación de datos sucede a lo largo o a lo ancho para hablar correctamente de todos los nodos esto es que el dato que existe en el nodo uno no se repite en el nodo dos o en el nodo tres o en el nodo treinta y dos ¿sí? hay una duplicación global entre todos los nodos lo cual optimiza no solamente el rendimiento del dato sino que ustedes saben la duplicación siempre en hexagree o en cualquier plataforma mientras más cantidad de datos tenés mejores el índice de duplicación al cual vas a alcanzar porque la probabilidad de repetición de los datos es mayor pero el hecho de poder tener de que no se te genere un silo de datos como si sucede con otros productos porque nosotros tenemos esa ventaja de poder entregar de duplicación global entre todos los nodos garantiza a los clientes que van a tener un consumo real del espacio óptimo bien creo que creo que en términos de beneficios ya arrancando por el tema de una ventana de backup mucho más corta y una ventana de recupero enormemente corta me parece que ya arranca como para estarse obligado a evaluar la solución yo creo que si no la conocías en este podcast ya la estás conociendo y con estas dos palabras que te acabo de decir vas a hacer backups más rápidos y te vas a recuperar más rápido te obliga mínimamente a preguntar cómo funciona y cuánto sale ya de entrada con estas dos cosas ni hablar lo que dijimos antes como protección para ransomware y un montón de cosas más ahora Ale me quiero centrar en algo y le voy a pedir a Nico también que aporte que tiene que ver con la parte del software defined porque uno de los tremendos dramas que vivimos con Nico es el ciclo de vida de las soluciones los fabricantes te dan generalmente tres años de soporte y al cuarto año te fajan con el digamos el soporte o algunos llegan a decirte no, no mirá hemos cambiado completamente la solución ahora es otra solución nueva tenés que comprar otro sistema y en ese sentido me parece que Exagrid tiene una segunda ventaja que es el largo plazo el long term en términos de ciclo de vida de la solución ¿podés contarnos un poquito más Ale? sí, obvio hay tres cosas que son súper críticas la primera es que Exagrid nosotros tenemos una garantía de no obsolescencia esto quiere decir que nosotros garantizamos a nuestros clientes que van a poder renovar el soporte de nuestros productos por el tiempo que ellos necesiten renovarlo entonces nosotros no les vamos a imponer un fin de soporte como si sucede con otros fabricantes entonces esto te permite tener la tranquilidad de que no te vamos a caer en tres años cuatro años y dices ¿sabes qué? no te doy más soporte sobre el sistema que acabas de comprar o anunciamos o sea los dos años que lo compraste si vamos a anunciar el end of support dentro de dos años ya no se soporta más entonces el cliente se encuentra con una situación terrible de que acabo de hacer una inversión y me estás anunciando que esa inversión tengo que pensar en rehacerla la inversión porque tengo que cambiar todo tengo que emigrar todo esto va también de la mano a una cuestión que para nosotros es crítica que tiene que ver con poder acercarnos a los clientes y garantizar los precios nosotros tenemos un programa de garantía de precios que por cinco años garantizamos los precios FOG esto quiere decir cuando un cliente compra un equipo nuestro nosotros le garantizamos que va a poder comprar ese mismo equipo a ese mismo precio por cinco años por supuesto siempre hablamos de los precios FOG que son los precios universales que evitan cualquier fluctuación en cualquier país de la región y además hay otro punto que es súper súper importante que además de esa garantía de precios por cinco años nosotros tenemos una garantía de por vida de no incremento mayor al 3% año sobre año del SOPOP y acá viene algo que es critiquísimo si me permiten la invención de la palabra que es estamos viendo en los últimos tiempos que todos los fabricantes han pegado saltos considerables en los costos de mantenimiento de la solución es decir la renovación de soporte que antes decían 12 13 15% de todos los años de lo que salía el precio original empezaron a saltar con 23 25% del costo de renovación recientemente esto producto de muchas cosas entre ellos espacios de componentes inflaciones a nivel global etc exagrid desde hace ya varios años tenemos una garantía y esto es un programa escrito dataship lo dice Alejandro en el podcast y Alejandro y mora y exactamente esto es un dataship nuestro donde nosotros garantizamos de por vida que nunca vamos a incrementar más que un 3% en el soporte de mantenimiento año contra año o sea que vos nunca vas a pagar más que el 3% más que lo que pagaste el año pasado del soporte de nuevo siempre hablamos precios FOB las variaciones respecto a los precios cada país después a veces pasa por algún impuesto o fluctúa los cambios y demás es algo que ningún fabricante puede garantizar seguro seguro Nico vos que tenés bastante experiencia en terreno ¿qué soluciones de backup estás acostumbrado a ver o Exagrid tiene su propia solución de backup ¿cómo es que funciona? ya entendimos que es un target pero ¿cómo hace llegar los datos a la solución? Exagrid se integra con una gran cantidad de soluciones de respaldo también hice mi tarea también estuve investigando y de alguna manera es uno de los repositorios o targets de backup con mayores integraciones que hay hoy por hoy en el mercado si te toca hablar de una solución de respaldo tenemos que hablar de BIM tal vez que tiene su propio data mover integrado dentro del respaldo que es con la que más trabajamos nosotros tal vez dentro del ecosistema de Webcom donde nos movemos un data mover básicamente son instrucciones para ciertas tareas del software de respaldo de BIM que viven dentro de la caja de Exagrid y ejecutan ciertas tareas que a veces necesitas para algunas cosas y te permiten mover datos de un lugar a otro y demás para poder trabajar pero a tu pregunta inicial si hay un montón de soluciones de respaldo las principales del mercado se internan con Exagrid así que no importa que solución de respaldo estés usando hoy por hoy es muy probable que puedas usar Exagrid bien para eso vale aquí hay una matriz de compatibilidad donde se revisa y se fijan si la solución está soportada en realidad para hacerte así podés integrarlo con cualquier solución de backup porque después tenemos integraciones particulares con soluciones de backup como la que mencionó Nico con BIM con otras fabricantes también integraciones reales digamos certificaciones pero vos podés publicar un recurso digamos de almacenamiento de Exagrid a través del protocolo CIFSO NFS y en tanto y en cuanto vos del otro lado tengas una aplicación de respaldo que pueda almacenar en ese tipo de recursos estás digamos no tenés una necesidad digamos de matriz de compatibilidad simplemente es que la aplicación de respaldo acepte almacenar en shares de ese tipo después particularmente lo que mencionó Nico del data mover esto es algo que lo quiero mencionar porque es súper súper interesante en el caso de otros fabricantes también pero bueno dado que ustedes trabajan con BIM lo traigo a la mesa que es que no es solamente que nosotros integramos el data mover de BIM sino que además eso genera un beneficio doble aceleración que te da más velocidad y además descargar la infraestructura de BIM es decir hay un 30% del procesamiento de la infraestructura de BIM que se transfiere a la controladora de Exagrid y esto te produce que cuando tu infraestructura de BIM esté funcionando más relajada en términos de consumo de recursos muchas veces BIM se implementa además de puede haber nodos físicos puede haber nodos virtuales y estos nodos virtuales conviven en un ecosistema en donde hay otras más entonces presentar al cliente vos le vas a reducir un 30% del consumo de recursos de una infraestructura que está pegándole en su infraestructura de hipervisor es significativo si lo hablábamos antes la necesidad de hacer eficiencia dentro de los hosts y el cómputo en sí mismo y no dedicar tantos recursos para tareas de management backup etcétera y me parece que es un buen punto a la hora de elegir qué solución de backup utilizar también contra Exagrid ver qué componentes integrados tiene me parece que eso también es muy interesante vamos llegando ya quizás al final del podcast pero me quedan también un par de preguntas interesantes en términos de si querés de escalabilidad Ale yo puedo arrancar con la caja con un tamaño mínimo y voy comprando voy escalando qué pasa si compro la caja al año siguiente y tiene un firmware distinto o sea se actualiza todo contame un poco la parte de escalabilidad que me parece que es algo que es importante también bueno a ver primero te cuento antes yo mencioné la garantía de no obsolescencia y esto también va de la mano de que nosotros con eso garantizamos también que las versiones de firmware nuevos que saquemos van a ser compatibles con las cajas no importa que sea una caja que vos compraste hace 5 años el firmware que sale ahora va a ser diseñado para poder ser soportado por esa caja y además lo que nosotros también garantizamos es interoperabilidad entre generaciones es decir que esa caja que vos compraste hace 5 años atrás y vos compraste una caja nueva hoy nosotros garantizamos que esas cajas van a poder funcionar en el mismo sistema ¿te acuerdas? que antes hablé de sistema donde vos tenías muchas cajas fundamental lo que estás diciendo entonces eso es lo que le dan los clientes es la certeza primero que no van a tener que hacer una migración lo que se llama un forklift upgrade tengo que poner una nueva migro todo y tiro lo que tenía sino que es vos podés crecer orgánicamente hacia adelante poniendo cajas de forma horizontal pero el otro punto también es muy interesante es que tampoco nosotros requerimos que sean las cajas del mismo tamaño del mismo tipo de controlador vos podés tener empezar con una caja modelo más pequeño nuestro modelo que tiene hasta 20 teras de almacenamiento y el año que viene por ahí si sabes que mi compañía creció o explotamos en el negocio que ojalá la idea de cualquier compañía es crecer por supuesto si sabes que ahora tengo que poner un nodo que no es otro nodo de 10 no es que estás obligado a poner un sistema compuesto por nodos de 10 esto funciona si me permiten voy a hacer como los bloques de los chicos los legos funciona como el legos después agarrás el bloque chiquitito después le pones el bloque mediano después le pones el bloque grande y armás la forma que vos terminás necesitando entonces el cliente empieza con un modelo pequeñito después con un modelo mediano y después por último agrega un nodo más grande y esos 3 nodos de 3 tamaños distintos funcionan en un único sistema integrado y acá viene este es el punto crítico cuando hablas de crecimiento por supuesto si te digo cuál es nuestro sistema más grande te digo mirá nosotros podemos crear un sistema que reciba un backup full de casi 2.7 petabytes si o sea un full estoy hablando me voy a comer me puedo comer un full de 2.7 peta además de guardar los históricos pero yo puedo confiar un sistema para tener ese tipo de ingesta y la velocidad nuestra velocidad máxima del sistema con todos los nodos funcionando a su máxima capacidad es de 488 terabytes por hora es un montón y eso nos posiciona como la solución más performante y de mayor capacidad en el mercado llevado por supuesto de la mano de esta de esta forma de diseñar de nuestra arquitectura similar al hiperconvertido y digo similar porque no quiero no quiero decir igual porque a veces si no me dan algún fundamentalista decir no pero en esto no pero si entiendes claro se entiende se entiende no no es perfecto es perfecto Nico voy llegando al final y te hago la siguiente pregunta cuando veíamos en podcast anterior la forma de respaldar los datos siempre hablábamos de tener datos off site hacer raspaldos fuera del sitio y Exagrid tengo entendido que te permite replicar entre cajas entre diferentes sitios pero también hacer respaldos hacia la nube diferentes fabricantes AWS y ahora anunciaron Azure también ¿cómo ves vos un poco esto de Exagrid qué le recomendarías a quien está escuchando hacer le recomiendas que vaya contra una caja preferís que vaya contra la nube pública en qué casos una en qué casos la otra va a depender mucho de la velocidad de recuperación en caso de pérdida de uno de los sitios si la persona tiene que estar recuperando un sitio completo y la velocidad de bajada de los datos de la nube le va a tomar mucho tiempo la respuesta correcta sería replicar en un segundo sitio contra otra caja de Exagrid porque el ancho de banda contra la nube nunca va a ser igual que la réplica contra otro sitio sí es el principal y por el otro es en caso de no poder tener un segundo sitio donde replicar y vas a tener que defaultear en la nube caes como un segundo respaldo en la nube o tal vez en una caja más chica de Exagrid ahí hay que hacer los ejercicios como decía Ale no todo tiene que ser exactamente igual en un lugar y el otro podés tener como un sistema grande en un lugar y algo más chiquitito del otro lado donde mover la información bueno si me permitís el comentario algo muy importante por default la forma en la que funciona la réplica de Exagrid que aclara una cosa la funcionalidad de réplica y toda la funcionalidad de Exagrid nosotros no licenciamos nada por separado todo lo que está disponible está activado cuando se entrega la caja protección de ransom de replicación etc todo está todo activado pero más allá de eso lo que mencionaba Nico es de hecho cómo funciona Exagrid vos no necesitás una caja de igual porte en el sitio de contingencia porque nosotros lo que replicamos son los datos de duplicados a mí en el sitio de contingencia no tiene sentido que yo replique el landing zone si no tenés nada en landing zone allá replicas el dato de duplicado entonces el dato de duplicado es por supuesto más chico o sea yo de lo tanto tengo una caja entera dedicada a guardar todo el dato que está en el origen está de duplicado entonces acá lo que necesitas es considerablemente más pequeño probablemente cercano a la mitad mira bien no no es un buen punto es mucho menos y sobre todo para un disaster recovery pensaba en la nube también que bueno podés replicar la caja hacia la nube y en caso que te quieras recuperar en algún ambiente como VMC en AWS o sea una infraestructura dedicada tuya en la nube pública lo podés hacer perfectamente totalmente totalmente 100% ahí lo que hay que estar atentos es algo que mencionó Nico pues depende de dónde vas a recuperar si estás recuperando un data center en un premise y vas a tener que bajar todo el dato de nuevo y no sé habría que checar la conectividad que tenés contra el tierra de nube a veces si es una empresa que tiene un direct route o algún tipo de conectividad directa contra el entorno de nube puede llegar a resultar útil e interesante bueno coyuntura regional es un poco complejo eso bien vamos cerrando le agradezco un montón a Nico siempre su experiencia y el aporte del día a día de poner todo esto en marcha en clientes y usuarios de infraestructura tanto cloud como on-prem le quiero agradecer a Ale porque nada en 30 minutos sintetizar estas ideas es complejo pero él tiene la experiencia para hacerlo y te quiero dejar el cierre si querés qué le querés recomendar a aquellos que están escuchando como propuesta para continuar con Exagrid no a ver como mensajes no se queden solamente con las costumbres las cosas tradicionales explorar las propuestas innovadoras digamos de tecnología en eso se basa de lo que trabajamos todos en tecnología van evolucionando y hay cosas que son muy distintas y son muy beneficiosas a las organizaciones en este caso Exagrid es una tecnología disruptiva en un mundo en el que venía un poco dejado de lado dejado de costado por los tradicionales por los proveedores tradicionales de soluciones y vale la pena evaluar la tecnología y de la mano de eso los invito nosotros tenemos un programa de evaluación que está muy fuertemente atado a realizar pruebas de concepto así para hablar bien en criollo como quien dice es no me creas en el powerpoint vamos a verlo funcionando porque el powerpoint funciona todo fantástico vamos a verlo funcionando para que los clientes se terminen convenciendo de decir ¿sabes qué? esto que me estuvieron contando esto que me dijeron es real y también por supuesto tenemos un índice muy muy alto de satisfacción de clientes no tenemos ningún problema en poner a conversar a prospectos con clientes existentes para que se cuenten cuál es la experiencia y siempre por suerte por el tipo de producto por la compañía por el servicio que nosotros damos siempre fue y es muy positivo bien te lo dijo Ale Wasserloff Sales Manager de Exagrid para el sur de Latinoamérica nada lo podés probar te contamos un montón de motivos me parece que la solución está muy buena y nada igual vamos a hacer un futuro podcast profundizando algunos de estos features que hablábamos antes porque me parece que cuando nos dejan comentarios siempre quieren ver algo más y Ale te vamos a volver a convocar siempre es bueno tenerte sos conocido de la casa los clientes confían mucho en vos sos una persona reconocida en el mercado y nada como siempre les digo síganos en las redes sociales estamos en Instagram en Facebook en Twitter obviamente en Spotify tenemos un canal de YouTube muy activo nada busquen Webcom y vamos a aparecer por ahí gracias Ale nuevamente gracias Nico no te olvides no te olvides de like and subscribe like and subscribe como dicen todos también sigan a Exagrid en las redes sociales por favor no se olviden de eso y bueno nos vemos en el próximo podcast video y hasta la próxima saludos chau gracias a todos chau 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 Gracias por ver el video.